Estaba recordando cuando tenía 15 años en casa, nosotros éramos cinco hermanos con mis papás y de 15 años un día, como lo hacían periódicamente, mis papás dijeron a todos los hermanos que entráramos a su cuarto y teníamos juntas, juntas familiares. Y la junta era muy padre porque éramos todos alrededor de la cama ahí o encima de la cama y mis papás trocaban algún tema de planeación o algo importante. Y recuerdo que en esa ocasión nos convocaron y estaban mis papás, yo tenía 15 años, mi hermano mayor tenía 17, el menor tenía como 10 años, la menor, y dijeron, estamos pensando que como familia todavía podríamos tener otro hijo. Mi papá ya tenía 50 años. Y nos dijeron eso, Dios nos está hablando al corazón y ¿cómo ven? Si nos ensanchamos para que llegue otro miembro de la familia. Y fue algo muy interesante, impactó mi vida esa junta. Y ellos nos dijeron, o sea, lo ponemos a su consideración. O sea, no estaban diciendo, así va a ser, llega el día de mañana, sino que dijeron, vamos a poner en su consideración. Obviamente por la edad de mis papás la opción era la adopción. Y toda la familia nos pusimos ahí a ver todas las ventajas y todo lo que iba a suceder y los retos. Y la edad de mi papá salió al tema. Pero todos decidimos echarlo por delante. Y al poco tiempo después de trámites y otras cosas legales llegó mi hermano pequeño, que se llama José Antonio, le decimos Pepe. Y ha sido y fue una bendición. Y recuerdo ese momento como nos fuimos para adelante. Los papás pusieron la visión, pero todos como familia tomamos una decisión. Yo llevo 15 años, cuando él tenía 15 años tenía 30. Entonces fui entre especie de hermano y tío, ¿no? Pero ya ha sido algo muy, muy padre. Porque él y yo, cuando era más pequeño, teníamos una relación muy, muy especial, muy cercana. Nos gustaban las mismas cosas y así es la iglesia. La iglesia es una familia. Muchas veces vemos a la iglesia de muchas diferentes formas. Por ejemplo, quizá puedes ver a la iglesia como una gasolinera. En donde dices, pues se me acabó el tanque espiritual. Ya para el jueves ya andaba pasando humos. Y tengo que ir el domingo a escuchar un buen apredito, un buen sermón. Y entonces lleno mi tanque espiritual para que me dé para otra semana. Y mira, yo, o sea, ahí hay algo de cierto en eso. O sea, sí venimos aquí a ser llenados espiritualmente. Pero la iglesia es mucho más que una gasolinera. ¿Tú te afilias a una gasolinera? Tú dices, esa es mi gasolinera, ¿no? Y peleas por tu gasolinera. No, no, o sea, tú vas a la gasolinera, llenas tu tanque y vámonos, ¿no? También podemos ver a la iglesia como una sala de cine. Un lugar de entretenimiento. En donde dices, híjole, hay tantas cosas en la vida. Necesito ir el domingo para que por hora y media me desconecte. Y entonces entras y como que dices, entretenganme, ¿no? Y entonces tapa el alabanza y está el humo y luego viene alguien y te echa un rollo padre. Y como que te anima, te olvidas un momento de las cosas y sales más animado para continuar tu vida. Pero la iglesia es mucho más que solamente un lugar de entretenimiento. Hay diversión, hay alegría en la iglesia. Nos divertimos. No es un lugar donde venimos a sufrir, venimos a alegrarnos y a reír y a cantar y a conocer de Dios. Pero es mucho más que un lugar de entretenimiento. A lo mejor piensas que la iglesia es más como una farmacia. Porque tú tienes tus problemas y entonces necesitas la prescripción. Tienes un dolor y necesitas ir a comprar aquel medicamento que venga y que sane o que alivie ese dolor que tú tienes. Quizá por alguna relación rota o por algún problema, por alguna traición, por qué sé yo. Y de hecho, o sea, la palabra de Dios nos dice que la Biblia, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Y si venimos aquí por esa medicina. Pero la iglesia es mucho más que un lugar nada más venimos a suplir nuestras requisiciones. Donde venimos a comprar el pasiflorín, ¿no? Para estar un rato tranquilos. A lo mejor puedes ver a la iglesia como un supermercado. Un lugar en donde dices aquí están los mejores productos en un ambiente seguro para mí y para mi familia a los mejores precios. Todos los servicios en un mismo lugar. Y hay niños, y hay jóvenes, y hay flacos, y hay gordos, y hay adultos, y hay viejitos, y hay damas, y hay para todos. En un mismo lugar, pero la iglesia es mucho más que un supermercado. Yo creo que ninguna de estas sacia ni cumple con la visión que Dios tiene para la iglesia. La iglesia es una familia. La Biblia nos presenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, de esta gran familia. Y entonces, yo quiero hablarte hoy acerca, conocer más qué es la iglesia. Déjame comenzar ahí. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? De hecho, la primera vez que se cita la palabra, me gusta cuando estás estudiando un tema, agarra la Biblia, vete a la concordancia. Y busca la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia. Y te va a dar mucha profundidad, mucha enseñanza. Y la primera vez que en el Nuevo Testamento se cita la palabra iglesia, es cuando Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y de ahí continúa. ¿Quién inventó la iglesia? Jesucristo. La iglesia no es invento de hombre, la iglesia es invento de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia, él la va a construir. La iglesia se presenta como la novia también. Pero lo interesante en este pasaje es que dice, mi iglesia. Muchas veces gente viene y me pregunta, oiga pastor y su iglesia, yo los interrumpo y digo, no, 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 no es mi iglesia, es de Jesucristo. Ahí yo sirvo, ahí yo me congrego, es parte de mi familia, pero no es mi iglesia, es de Jesucristo. O sea, claro que es mi familia, no nuestra familia, pero es la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia es una familia. Mira lo que dice Efesios 1.5, abre tu Biblia ahí. Lo vas a tener también aquí en la pantalla. Que nos habla acerca de la iglesia como familia. Y nos dice que Dios decidió de antemano. Comienza este pasaje así. Dios decidió de antemano. O sea, quiere decir que él desde antes de que a ti y a mí se nos ocurriera. Lo sugiriéramos. Él ya lo había pensado, lo había decidido. ¿Qué es lo que había decidido? Adoptarnos como miembros de su familia. Él tomó esa decisión de antemano. Antes de que tú y yo naciéramos. Antes de la creación del mundo. Adoptarnos como miembros de su familia. Dios es un ser que habita en familia. Él es padre, hijo y Espíritu Santo. Él habita en comunidad. Él habita en familia. Y él decidió adoptarnos e incluirnos a su familia. ¿Cómo lo hizo? Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Vamos a ir más profundo en esto más adelante. Pero es a través de Jesucristo. Que él nos acerca a él. Y nos adopta como miembros de su familia. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Él, a él se le ocurrió. Es diseño de Dios. Y mira cómo termina. Y le dio gran gusto hacerlo. Me gusta muchísimo cómo termina este pasaje. Le dio gran gusto hacerlo. No es que Dios dijo. Ay, pues ahí están aquellos huerfanitos. Pues bueno. Pues qué otra. Soy Dios, ¿no? Voy a tener que adaptarlos. No, no. Él le dio gran gusto hacerlo. Yo creo que se sentó el Padre. Y dijo, el Espíritu Santo. Y dicen, ¿cómo ven? Le dio gran gusto. Incluirnos a nosotros en la familia. La Biblia es la historia. De cómo Dios forma una familia. Que lo ame. Lo honre. Y reine con Dios por siempre. Esa es la historia que encontramos aquí en la Biblia. Este es nuestro libro familiar. ¿Sí sabías? Este es el libro de la familia. Y narra esta gran historia. Dios nos ama. Nos quiere como familia. Él no nos creó para tener peones. Él nos creó para tener una familia. A quien amar. Y por quien ser amado. Y eso está padrísimo. Esa es la iglesia. Una familia. En amor. La otra pregunta es. ¿Cómo se forma una iglesia? ¿Cómo es que inicia o se forma esta familia? Y nos dice Galatas 3.26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de Efesios? Dios decía en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús nos acercó para adoptarnos. Y aquí Galatas nos dice. Pablo nos dice en el libro de Galatas. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Este es el único requisito para entrar a la familia de Dios. Tener fe en Jesucristo. Es un sencillo pero profundo requisito. Creemos en Jesucristo. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Qué es poner nuestra fe en Él? ¿Qué es creer en Jesucristo? Es creer quién es Jesucristo. ¿Qué representa Jesucristo? El amor del Padre para nosotros. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Y qué es lo que continúa siendo Jesucristo? Es esa fe en Jesucristo. Entonces somos hijos de Dios. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces Dios se convierte en nuestro Padre. Nosotros en sus hijos. Y otros creyentes en nuestros hermanos. Y la iglesia se convierte en nuestra familia espiritual. Nuestro Padre. Somos hijos. Los hermanos. Y la familia espiritual. Y entonces por eso a veces nos decimos. Hermano. Hermana. Aunque aquí no somos tan hermanables. Porque no sabemos los nombres. Cuando tú sabes el nombre de alguien. Pues tú le dices. Gustavo. En Cristo. Cuando no sabes el nombre. Entonces le dices. ¿Qué onda hermano? Yo le digo. Cuando alguien no sabe mi nombre. Me dice pastor. Cuando sabe mi nombre. Dice Alberto. Y. Entonces está bien decirnos hermanos. Y demás. Y a lo mejor si lo quieres decir así más íntimo. Le puedes decir bro. ¿No? O le puedes decir hermanito. Son así más cercanos. Pero somos hermanos. Entonces dale el codazo. Le junto. Dile hermano. Hermano. Somos hermanos. Somos una sola familia. Tenemos un Padre en los cielos. Es la única condición. Fe en Jesucristo. Eso es lo único. Que se nos pide. Eso es lo único. Es la puerta de entrada. Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo. La Biblia dice. Que cuando tú confiesas. Que Jesucristo es el Señor. Y lo crees en tu corazón. O sea. No es algo que nada más. Es una cosa religiosa. Vacía. Es algo de intención. Lo creo. Lo vivo. Lo siento. Lo invito. Me rindo a Él. Y hago una declaración de fe. Somos hechos hijos de Dios. Entramos bajo su justicia. Y al ser hijos de Dios. Al ser parte de la familia. Ahora vienen los beneficios. De pertenecer a la familia. Cuando tú eres parte de una familia. Y por eso en ese pasaje. Que te cuento de mi familia. O sea. Estábamos ahí. Los siete. ¿No? Mis papás cinco hijos. En ese momento. Y todos tomamos una. Tomamos una decisión. Todos entramos a una decisión. Y todos éramos responsables. Teníamos la responsabilidad. De enfrentar eso. Pero también el beneficio. Porque fue increíble. Cuando mi hermano llegó. A la casa. Y hay beneficios de pertenecer. Gálatas 4.7 nos dice. Como eres hijo. Acuérdate. Ya creímos en Jesucristo. Somos hechos hijos. Dios. Te ha dado también. Perdón. Dios te ha hecho también. Heredero. Al ser hijos. Ahora tenemos. Una herencia. Y eso es algo normal. También. O sea. Aquí. En nuestra vida en la tierra. Tenemos. Este. Pues hay una herencia. Yo recuerdo alguna vez. Que mis papás. Ya estábamos todos los hijos. Fuera de casa. Y ellos andaban en algún crucero. Y nos mandaron una fotografía. Con una carta. Diciendo. Aquí. Disfrutando su herencia. Padrísimo. Que bueno. Que se hagas en la herencia. Pero bueno. Hay una herencia. Que tú y yo tenemos. Cuando. Es parte de los beneficios. Entonces. Al momento. De que nacemos espiritualmente. En la familia de Dios. Primero. Se nos da el nombre de la familia. Yo me ha pedido Parás. Y entonces. Cuando yo nací en la familia Parás. Me pusieron. Alberto. Luis Parás. Es mi nombre. Alberto Luis. Y Parás te dan. Y cuando tú y yo. Nacemos en la familia de Cristo. Se nos da el nombre de la familia. Y somos cristianos. Somos hijos de Dios. La Biblia dice. Sobre mi pueblo. Sobre el cual. Mi nombre es invocado. Hay un nombre de familia. Que ahora ya. Es nuestro. También después. Viene un parecido. Familiar. Las familias se parecen. ¿No has visto? Como los matrimonios. Se casan. Y a través de los años. Se emparece. Se comienzan a aparecer. Cada vez más. Es increíble. Dos que eran totalmente diferentes. Como que se empiezan a aparecer. Y tienen los mismos gestos. Se ríen de los mismos chistes. Y se empiezan a aparecer. También hay un parecido. En la familia de Cristo. Tú y yo. Nos empezamos a parecer. Más a Cristo. Y a lo mejor dice. Yo no sabía que Cristo. Tenía los ojos azules. No. No era por ahí. Porque. No conocemos los rasgos físicos. De nuestro Señor. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nos empezamos. A aparecer al carácter de Cristo. Empezamos a. Guiarnos. A imitar. A seguir. A poner el carácter de Cristo. En nosotros. Y todos como familia. Vamos en un proceso. Es poco a poco. Le llamamos santificación. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Nos está ayudando. Con el consejo de la palabra. Y vamos caminando. Cada vez a parecernos. Más a nuestro Señor. Jesucristo. Y cada vez somos más bondadosos. Misericordiosos. Mansos. Humildes. Y victoriosos. Entonces viene. Ese parecido familiar. También comienzan. Los privilegios. De la familia. Al ser parte de la familia de Dios. Tenemos privilegios. Uno de los privilegios. Es que tenemos acceso. Al padre. Mis hijos. Por ejemplo. Ellos pueden venir. Cuando quiera conmigo. Y ellos entran corriendo. A la recámara. Y ellos tienen acceso. A mi corazón. Tú y yo. Tenemos acceso. Al corazón del padre. A través de Jesucristo. Podemos correr. Al trono de la gracia. Dice la Biblia. Es estar ahí. Tenemos ese privilegio. Escúchame. Tú y yo. Como hijos. Tenemos. El derecho. De escuchar la voz de Dios. Gente puede agarrar este libro. Y lo puede leer. Se la puede ser muy interesante. Pero cuando tú y yo. Como hijos. Leemos la historia familiar. El padre nos habla. Y ese es nuestro derecho. Cuando nos hincamos. A orar a Dios. Escuchamos su voz. Y él nos habla. Porque tenemos ese derecho. Como hijos. Al Moisés. Que no lo sabía. Pues ya lo sabes. Tienes el derecho. De escuchar la voz de Dios. De que tu padre. En los cielos. Te diga. Cuidado. Por ahí no. Por aquí sí. Adelante. O que te diga. Te amo. Te aprecio. Eres especial para mí. Le has preguntado a Dios. Alguna vez. Qué piensas de mí. En tu siguiente momento de oración. Hazle esa pregunta. Dios. Y. Qué piensas de mí. Y te llevas unos clines. Porque. Salen las lagrimitas. Cuando Dios te habla al corazón. Ese es nuestro derecho. Son los beneficios. De pertener a la familia. A la familia de Dios. Tenemos herencia. Nuestra herencia incluye. Estar con Dios. Por toda la eternidad. Oye. Está buenísimo. Algunos de ustedes. Están diciendo. Está buenísimo esa familia. Yo ya quiero pertenecer. Solamente cree en Cristo. Pasar la eternidad. Con Dios. Otra herencia. Es que vamos a ser. Completamente cambiados. A la semejanza en Cristo. Aquí le estamos echando ganas. Pero va a haber un momento. En donde esa transformación. Va a ser completa. Cuando estemos ante su presencia. Seremos libres. De todo dolor. De todo sufrimiento. Y de la muerte. Esa es parte de nuestra herencia. Seremos recompensados. La Biblia habla acerca de una recompensa. Para los hijos. Que trabajamos en el reino de Dios. No sé exactamente. Cómo sea esa recompensa. Pero pues suena bien. Una recompensa. Compartiremos. La gloria. Con Cristo. Todo eso es la herencia. De los hijos de Dios. Yo creo que le tienes que decir al dejunto. Eres más rico. Que lo que pensabas. Por esa herencia. Eres más rico. Que lo que pensabas. O a lo mejor le tienes que decir. Si estás en Cristo. Verdad. Si no estás en Cristo. Le tienes que decir. Eres más pobre. Que lo que pensabas. Pero si estamos en Cristo Jesús. Somos más ricos. De lo que pensábamos. Tenemos la herencia del Padre. Estamos en la familia. Mi meta. Mi meta. No es el retiro. Algunos piensan. No el retiro. Y cuando me retire. Mi meta no es el retiro. Mi meta no es la herencia. De mis padres terrenales. No. Se la están gastando. Mi meta es. Mi herencia. En el cielo. Esa es mi meta. Estar con él. Platicar con él. A eso yo estoy caminando. A eso yo estoy buscando. Ser. Hijo de Dios. Heredero del Padre. Coheredero con Cristo. Y disfrutar. De todas las riquezas. En el reino de Dios. Que le ha placido. Darnos. Y con estos privilegios. También hay un orgullo. De familia. Y debemos de tener este orgullo. De la. En la familia de Cristo. Jesús. Nos dice. O en el libro de Hebreos. Dos once. Nos dice que Jesús. Nos avergüenza. De llamarnos. Hermanos. A lo mejor tu familia. Aquí en la tierra. Tú dices. Hijo. No necesariamente. Estoy muy orgulloso. De mi familia. Yo estoy muy orgulloso. De mi familia. Aquí en la tierra. Si. Cuando hacemos reunión. De los parás. Somos bien orgullosos. Yo te cuento historias. De mi familia. Pero. Yo estoy también orgulloso. Y más orgulloso. De mi familia. En el cielo. Jesucristo. No se avergüenza. De nosotros. De llamarnos. Hermanos. El ser parte. De la familia. De Dios. Es uno de los privilegios. Más grandes. Nada se compara. Y debemos de tener. Este orgullo. Déjame ilustrarte. Este orgullo. Porque a lo mejor. Piensas en un orgullo. Y no debe ser el orgullo. Como cuando las mujeres. Van a una fiesta. Cuando las mujeres. Van a una fiesta. Y alguien trae. El mismo vestido que ellas. Que es lo que hacen. Le dicen al esposo. Llévame a casa. Para cambiarme. No. No están muy orgullosas. De eso. Pero cuando los hombres. Encuentran a alguien. Con la misma playera. En la fiesta. No. Si. Vente cuate. Si. Se abrazan. Se toman la foto. No. La comer. Si. Julio. Regalado. Si. Ahí estamos. Ese es el orgullo. A que yo me refiero. Cuando ves un hermano en Cristo. Aquí o en cualquier parte del mundo. Porque hay una iglesia universal. Hay una iglesia local. Que es esta. Pero hay una iglesia universal. Y en donde quiera que veas un hermano en Cristo. Estás orgulloso. Que es parte de la familia. Y viene este orgullo. Cuando tú te sientas. No importante. Rechazado. Poco amado. Inseguro. Recuerda. Que perteneces. A la familia de Cristo. Perteneces. A la mejor. De las familias. Por el puro placer. De Dios Padre. Y aquí hay una diferencia. Porque quizá tú estás llegando a la iglesia. Porque la ves como gasolinera. Farmacia. Cine. Y estás atendiendo. Estás asistiendo a la iglesia. Pero es muy diferente. Asistir. Que pertenecer. Aquel que asiste. Es un espectador. Y consumidor. Y no hay nada de malo. Ser espectador. Y ser consumidor. Pero hay un nivel más profundo. Que es ser. Pertenecer. Es el que está involucrado. El que contribuye. Y tiene un orgullo. Un orgullo de su familia. Y a eso estamos. Invitados. Rick Warren dice esto. Somos. Llamados. A pertenecer. No solo a creer. El primer paso. Es creer en Jesucristo. Es la puerta de entrada. Pero no nos podemos quedar ahí. Ahora tenemos que pertenecer. Tenemos que buscar. Una iglesia local. Y algunas familias de ustedes. A lo mejor en este verano. Han cambiado de residencia. Y están llegando aquí. Y están explorando la tierra. Y si Dios te habla. Que esta es tu familia. Intégrate. Pertenece. No solo creas. No solo te mantengas alrededor de la iglesia. Pertenece. Involúcrate. Participa. Contribuye. Y ten un orgullo. De la familia en Cristo. Cuando tenemos este orgullo. Sabemos. Conocemos. El caminar de la familia. El caminar de la familia. Es muy especial. Porque. La familia en Cristo. Nos da visión. Para caminar en. La visión. Es tener. Una imagen del futuro. Conociendo el pasado. Y entendiendo el presente. Por decir. ¿A dónde vamos? Y esa es la visión. Que Dios nos da. En cuanto al entender. El diseño de la iglesia. El propósito de la iglesia. Cómo hacer iglesia. Y hay un caminar en la familia. Primero de Corintios 12.7. Pablo habla acerca de los dones. Espirituales. En todo este capítulo 12. Es muy interesante. Lo puedes estudiar. Y él presenta. Nueve dones. Del Espíritu Santo. Para cada. Para nosotros. Y no es que. Cada uno de nosotros. Tenga los nueve dones. Sino que. Y el mismo Pablo dice. Que Dios los reparte. Conforme él quiere. Ya iban dos. Ya iba uno. Ya iba medio. Ya iba. Y va repartiendo. Conforme él quiere. Pero nadie de nosotros. Tenemos los nueve dones. Pero lo que dice. Es que. Esta manifestación. Especial. Del Espíritu. ¿Para qué es? Para el bien de los demás. Y esa es la visión. La visión. Se cumple. A través de nosotros. Pero la visión. No tiene que ver con nosotros. Va más allá de nosotros. Esa es tener una visión grande. Claro que nosotros la vamos a cumplir. Con la ayuda del Espíritu Santo. La guía de su palabra. Pero va más allá. Que nosotros mismos. Y lo que Dios ha puesto en nosotros. Es para beneficio. De los otros. Este es el caminar. De la familia. Nadie de nosotros. Por él mismo. Es iglesia. Somos iglesia. Cuando estamos dos o tres. Y vamos fortaleciéndonos. Cuando estamos cincuentas. O cientos. O miles. Porque ahí. La manifestación especial. Del Espíritu. Es para beneficio. Unos. De otros. Cada uno de nosotros. Tiene un don. A Dios. Le encanta. Nuestra individualidad. Él te hizo como eres. Como eres. No como has pensado. Que eres. Y por eso. Necesitamos caminar. En la libertad de Cristo. Pero él te hizo. Con los dones. Que tienes. Y aún con las carencias. Que tenemos. Pero. Hay un diseño. De complementarnos. Unos. A otros. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un defecto. Yo sé que muchos dijeron. ¿Cómo? Un defecto. No. Y mi esposa está diciendo. Uno. Y vieras. Bueno. Te voy a platicar. De un. Un problema que tengo. Mi ortografía. No es la mejor. Sí. Ya lo dije. Ahí está. Estoy santo. Y a lo mejor. Algunos de ustedes. Ya se han dado cuenta. Porque de repente. Cachan algunas faltas de ortografía. En mis. Diapositivas. Había una mujer. Una viejita. Que. Que. Hace un tiempo. Murió. Pero se congrega con nosotros. Y ella tenía el don de la ortografía. Y era una académica. En el lenguaje. Y cada. Después de cada. Reunión. Ella venía conmigo. Con la lista. De mis errores. Pero era. Hermosísimo. No lo hacía como diciendo. Pastor hoy tuvo cinco. ¿No? Sino diciendo. Mira. Fíjate. Esto es. Y me daba toda la. La regla. Dramatical. Y me explicaba. Muy. Con un corazón muy. O sea. Para mí. Valiosísima. Estoy buscando a alguien más así. Pero. Este. Valiosísima. Y hasta yo le decía. ¿Sabes qué? Vente el sábado. ¿No? Porque así. Puedo corregirlo para el domingo. Este. Pero así. Así tenemos. O sea. Nadie de nosotros es perfecto. En todas las áreas. Pero tenemos algo fuerte. Y algo débil. Y ahí es donde. Este es el caminar. Este es el diseño. De la iglesia. Yo necesito. De tus dones. Tú necesitas. De mis dones. Y nos necesitamos. Unos. A otros. Y esa es la maravillosa forma. En que la familia de Cristo. Camina. Con esa. Visión. Con ese propósito. Dios nos da esa visión. Y el propósito. Y la gente alrededor de nosotros. Para cumplir ese propósito. Nos da los principios. Para vivir en ellos. Porque la manera en que. Nos decimos. Tienes mala ortografía. Siempre es. En amor. La manera en que nos confrontamos. Nos animamos. Nos exhortamos. Es. En amor. Siempre es en amor. Esos son los principios. Por los cuales. Caminamos. Y también nos da el poder. Para lograr. El propósito. Para el cual nos ha puesto Dios. Aquí. En la tierra. Dios tiene un propósito. Para su iglesia universal. Y Dios tiene un propósito. Para esta iglesia. Local. Y él nos va a dar. El consejo. Él nos va a dar. Los dones. En la multiforme. Gracia de Dios. Que se manifiesta. Y sabiduría. Que se manifiesta. A través de todos nosotros. En unidad. Y él nos va a dar. El poder. Para lograr. Esto. Nosotros. Localmente. Tenemos. Una visión. Cuarta. Visión es ver. El futuro. Entendiendo el pasado. Comprendiendo. Tu presente. Pero ves. Hacia adelante. Ves. Lo invisible. Para hacerlo. Visible. Eso es visión. Y nosotros. Aquí en paz. Una visión. Y aquí está. La visión. Que tenemos. La mola. A veces. Un poco complicada. Pero vas a ver. Que no está tan complicada. Honramos a Dios. Comienza así. Nuestra visión. Honramos. A Dios. Todo lo que hacemos. Es para honrar a Dios. Y como honramos a Dios. Al facilitar. Que otros. Conozcan. A Jesús. Esta es la clave. De toda la misión. Que conozcan. A Jesús. ¿Te acuerdas? Porque es a través de Jesucristo. Que el Padre nos ha acercado. Es en Jesucristo. Que somos adoptados. Somos hechos hijos. Miembros de la familia. Que conozcan a Jesús. Y se integren. A la comunidad. De discípulos. Y amigos. Somos una comunidad. Una familia. De discípulos. De Cristo. Y de amigos. Jesucristo. Celebrando la Pascua. Que instituyó. La cena del Señor. Que ahora celebramos. Le dijo a sus discípulos. Ya no les voy a decir. Siervos. Les voy a decir. Amigos. Y somos una comunidad. De amigos. No de extraños. Si somos una comunidad. De hermanos. Pero queremos ser una comunidad. De amigos. Donde estamos. En el proceso. Todos estamos. En el proceso. De madurar. Y reflejar el carácter de Cristo. Todos. Si unos van más avanzados. Que otros. Pero todos estamos. En proceso. De madurar. Y por eso necesitamos. Unos a otros. Para caminar. En todo el propósito de Dios. Para nuestras vidas. Familias. E iglesia. En México. Y hasta lo último. De la tierra. Esa es la visión. De esta iglesia. Y sabes que. La siguiente semana. Va a haber examen. Hoy tienes una semana. Para memorizarla. Pero sabes que. Como somos familia. Te la voy a poner más fácil. Y le he resumido. Nuestra misión. Nuestra visión. Es esta. Conocer a Jesús. Y darlo a conocer. Gracias pastor. Está mucho más sencilla. Conocer a Jesús. Y darlo a conocer. Eso es nuestra visión. Eso engloba. El otro rollo. Que también está bien padre. Y lo usamos. Pero. Ya podemos poner el examen. De una vez. Ya lo puedes poner. Conocer a Jesús. Y darlo a conocer. Conocer a Jesús. A eso nos dedicamos. Queremos aprender más de él. Conocerlo más íntimamente. Porque hay un. Hay una. Hay una profundidad. De la revelación. Que el Espíritu Santo. Nos va llevando poco a poco. Más profundo. El conocer a Jesucristo. No es un lugar. A donde llegamos. Es un lugar. En donde nos mantenemos. Es como la condición física. Tú no puedes decir. Ya tengo condición física. Y dejar de hacer ejercicio. De igual manera. Tú no puedes decir. Conozco a Jesucristo. Y dejar. De estudiar la Biblia. De congregarte. De orar. De buscar a Dios. Es algo que continuamente. Estamos haciendo. Conociendo a Jesucristo. Y al mismo tiempo. Que estamos conociendo a Jesucristo. Lo estamos dando. A conocer. Porque tomamos. Lo que hablamos. No. Y a lo mejor. Tomas tu bosquejo. Y te vas con el vecino. Y dices. Vecino. Le voy a explicar. Que es la iglesia. Y le compartes. Y como entramos a la iglesia. Y compartimos de Cristo. Propios y extraños. Conocerlo. Y darlo a conocer. Si tú estás. Conociendo a Jesucristo. Estás dentro de la visión. De la iglesia. Si tú estás dando. A conocer a Jesucristo. Estás dentro de la visión. De la iglesia. A lo mejor dices. Yo pensé que nada más tenía que conocerlo. Pero no darlo a conocer. Es integrar. Y es parte. Porque la manera. Que más profundo. Conocemos a Jesucristo. Es cuando lo enseñamos a otros. Ahí. Lo vas a conocer también. Y vas a ir aprendiendo. Y cuando te preguntan. Pero dónde está eso en la Biblia. Y tú dices. Dame una semanita. Y te vas. Oye. Aconsejame. ¿Dónde está? Y regresas. Y ahí vamos profundo. Y vamos aprendiendo. Conocer a Jesús. Y darlo. A conocer. Y esta visión. Es la que tenemos. La visión normalmente. Vive más allá. Del visionario. Esta visión. Va a vivir más allá. De lo que nosotros. Vamos a vivir. El futuro de esta iglesia. Yo creo que en algún momento. Los hijos. La van a tomar. Y luego los nietos. La van a tomar. Y luego los nietos. La van a tomar. Si es que Cristo. No viene antes. Y a lo mejor. Los nietos. Ni se van a acordar. De los tatarabuelos. Y sabes que no importa. Mientras. Conozcan a Jesús. Y lo den a conocer. Todo está bien. Porque para él. Es la gloria. No para nosotros. Nadie de nosotros. Quiere una placa. Ahí diciendo. Aquí estuvo. Aquí contribuyó. Aquí. Es para Cristo. Es poner nuestra parte. Esta es la visión. Que tenemos. Familia. Tenemos definida. Nuestra visión. Tenemos una imagen clara. Del futuro. Que Dios quiere para nosotros. Y lo que nos toca a nosotros. Ahora. Es tomar. Lo invisible. Y hacerlo visible. Dios nos está encaminando. Tenemos claro. Hacia donde vamos. Pero tenemos que tomar. Ahora. Todos los recursos. Que Dios nos ha dado. Todos los dones. Que Dios nos ha dado. Y encaminarlos. En esa visión. Aquí en La Paz. Tenemos que seguir siendo. Un lugar de refrigerio. Y revelación. Para los sedientos espirituales. Algunos llegarán. Porque necesitan. Una gasolinera espiritual. Pero se van a encontrar. Una familia amorosa. Que los invita a pertenecer. Un lugar de consuelo. Y liberación. Para los entormentados. Algunos iban a llegar. Por la prescripción. De la farmacia. Pero van a encontrar. La riqueza. De la verdadera sanidad. De corazón. En Cristo Jesús. Un lugar de recuperación. Para los abatidos. Y heridos. En sus relaciones. Un lugar de sanidad. Y misericordia. Para los afligidos. Un lugar de entrenamiento. Y disipulado. Para los creyentes. Comprometidos. Y un lugar de enseñanza. Esa práctica. Para enfrentar. Los retos. Diarios. Que todos tenemos. Y tendremos. Esa es la visión. Que tenemos. Hacia allá vamos. Y todos. Todos. Perteneciendo. Colaboramos. Invertimos. Amamos. Soportamos. Y nos alegramos juntos. Y el comienzo es. En Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Un momento. Él es la puerta de entrada. Muchos de nosotros. Ya hemos hecho una oración. De fe. Declarando que creemos. En Jesucristo. Pero quizá tú estás aquí. Y en verdad. Nunca has hecho una oración. Personal. De fe. Declarando que Jesucristo. Es tu Señor. Quizás has escuchado de Él. Pero nunca has llegado a este punto. Quizás has vivido con la fe. Prestada de tus padres. O de alguien más. Pero yo creo que para muchos. Hoy es el día. En que tienes que tomar una decisión. Creo en Cristo. Y si tú dices. Yo quiero hacer una oración de fe. Yo quiero declararlo. Mi corazón está vibrando. Para hacerlo. Así con tus ojos cerrados. Yo quiero que me lo indiques. Levantando tu mano. Si tú quieres hacer esta oración de fe. Por Cristo Jesús. Levanta tu mano. Y yo veo sus manos levantadas. Y son manos levantadas. También a Dios. Diciéndole Dios. Aquí estoy. Ahora sé. Que me amas. Y que tienes un propósito para mí. Si quieres baja tu mano. Y déjeme guiarte en esta oración. Repítela. Pero haz la propia. Y dirígesela al Padre. Y dile después de mí. Papá Dios. Yo te doy gracias. Porque hoy veo. Que has preparado un lugar para mí. Y que me anhelas. Por tu buena voluntad. Mi Dios. Yo te pido perdón. Por mi pecado. Por el mal que he hecho. Por haber caminado lejos. Y ajeno de ti. Yo te pido perdón. Y me arrepiento. Yo quiero volver. Al hogar que tú has preparado. Jesucristo. Yo creo en ti. Yo creo en tu vida santa. En tu muerte en la cruz. Para el perdón de mis pecados. Y en tu resurrección poderosa. Jesucristo. Yo te nombro a ti. Como mi Rey. Y mi Señor. Vendí a vida en mi corazón. Hoy y siempre. Amén. Y amén. Amén. Es una oración sencilla. Pero cuando uno lo hace de corazón. Naces en la familia del Padre. La Biblia dice que en los cielos. Hay fiesta. Cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien llega. A la familia del Padre. Hay fiesta. Diciendo. Uno más. Yo recuerdo el día. Que mi hermano menor. Llegó a mi casa. Fuimos por él. Y hubo fiesta. Una bendición. Un regalo de Dios. Cuando cada día. Se integran a la familia de Dios. Hay que estar gozosos. Y alegres. Entre más somos. Más felices somos. Porque hay un propósito. En la iglesia de Cristo. Para nosotros. Yo creo que hay un propósito. Gracias por ver el video.